Mi Dios te doy gracias por venir a mí Para darme tu amor y hacerme feliz Ahora te siento, Espíritu Santo Que llenas mi vida, que alegra mi alma Que llenas mi vida, que alegra mi alma Yo andaba perdido aquí en este mundo Pero llegó Cristo y me rescató Pero llegó Cristo y me rescató Por eso te digo, hermano querido Aló por favor y entrégate a Él Aló por favor y entrégate a Él Para que tu alma se vaya con Él Para que en el cielo te coronen también Para que en el cielo te coronen también Cristo rompe yugo, también las cadenas Rescata tu alma y da vida eterna Yo seguí a Cristo, mi vida cambió Si quieres saberlo, aló como yo Si quieres saberlo, aló como yo El cielo y la tierra, todo pasará Pero sus palabras, jamás pasará Cristo viene pronto, señales en Él Arregla tu vida y entrégate a Él Arregla tu vida y entrégate a Él Para que tu alma se vaya volando Los santos en el cielo, te están esperando Los santos en el cielo, te están esperando Son muchas moradas que tiene el Señor Si tú quieres salvarte, entrégate a Él La gente en el mundo no sabe qué hacer Si quieres salvarte, entrégate a Él Si quieres salvarte y su rostro ver No dudes mi hermano, entrégate a Él No dudes mi hermano, entrégate a Él No dudes mi hermano, entrégate a Él